Oiga, mi papacito. Pues mire, yo estoy de acuerdo en que... Pues, Baldomero aquí, ¿verdad? Que está joven y... Pues... Pues sí, ¿verdad? Pero... Pero usted... Usted ya está muy jujo para andar con esas vaciladas, hombre. ¿Yo? ¿Acaso soy un viejo gancamote fruncido y arrugado? Pues viera que casi, casi. ¡Vuélvame a decir eso!